Bueno, de levantarlo por ganas no nos falta. O sea, yo creo que los ocho equipos que estamos aquí tenemos las mismas aspiraciones y creo que por ganas no va a quedar faltando ninguno del plantel. Bueno, esto no es solo de ganas, es de fútbol, de estabilidad, de saber mantener durante todo el partido el equilibrio, buscando defender y atacar adecuadamente. Este torneo pues hemos disputado ya los tres finales y se nos ha negado y naturalmente que la mentalidad de todos dentro de esta institución es hacer lo mejor de nuestra parte para lograr este objetivo. Sí, muy comprometido, muy enchufado, como dices, ¿entiendes? Y esperando que inicie el juego para poder hacer y demostrar. O sea, vuelvo a insistir, el equipo que nos va a tocar es un muy buen equipo, debemos de enfrentarlo con respeto. Y naturalmente, o sea, la mentalidad que tenemos es seguir en adelante y buscar el objetivo final, que es poder lograr este título que tanto se nos ha escapado.